Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video para el canal Yo soy Peyo y les mando un gran saludo, un cariñoso abrazo amigos, ¿cómo están? ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver el resumen de cómo fue que pasamos el universo simulado Específicamente el mundo número 3 Al principio nos costó un poquitito, de hecho, en el primer intento, aunque estuve cerquita, no pude, no pude lograrlo ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Me tengo que salvar como sea! ¡No, me faltó un 12% de vida! ¡Cúrate bien, Cle! ¡No, Dios! ¡A ver a ver! ¡Aguanté la R! ¡No, le queda un 8, Dios! Acabo de perder, Dios, no me queda nada Me quedó un 7%, ¡no! ¡No! ¡Ay, no! Pero luego de los consejos maravillosos del chat, pude superar este mundo número 3 con estos personajes Vamos a ir para allá, amigo mío, o sea, estos de acá Tenemos en primer lugar a Bailo Que está a su lado izquierdo Y que si ustedes quieren ver como salió Bueno ahí les voy a dejar fijadito el videito Y también podrían Porque recuerden que Bailo es curadora Reemplazarla por Natasha y me parece que igualmente Podría funcionar, tenemos al protagonista Que en este caso a Pellito Con su tipo de combate físico Lo llevamos con ese tipo para poder hacer daño Gepard, el personaje que me salió Con los 50 tiros del evento especial En el principio cuando partió el juego Y que pone escudos como mal de la cabeza Tal vez, tal vez, tal vez Con 7 de marzo que también coloca escudos Puedan reemplazarlo Y finalmente llevamos a Pela Que me va a permitir debilitar las defensas del enemigo Para que Pellito, el protagonista Pueda pegar más fuerte Y también por supuesto hacer más daño de hielo Con Gepard ¿Ok? ¿Esto es una estrategia ratona, cochina, sucia y rastrera? Sí, lo admito Pero es lo que me ha entregado el juego Y es lo que he podido hacer Así que bueno Nada más No puedo hacer otra cosa Es importante también indicarles amigos míos Que la vía que escogí Para pasar este mundo Es la de la conservación Porque me permite aguantar mucho daño Con la protección Y sobre De los escudos Y sobre todo cuando activamos la resonancia de vía Que con los escudos se potencia mucho más Pega un montón amigos míos Otra vía que me recomendaron mucho Fue la de cacería Pero la verdad es que no hubo necesidad de probarla Porque pudimos pasarlo con Esta otra De la vía de la conservación Si quieren seguir de esta manera amigos míos Lo importante es que se defiendan como locos Poner escudos como locos Curar cada vez que puedan Y por supuesto Con el personaje de Pejito Y cuando puedan con Gepard Por ejemplo en este caso Vayan ahí haciendo un poquitito Un poquitito de daño Es más que eso La verdad es que muchos consejos no hay que dar No es tan difícil Si es que están complicados Pueden por ejemplo Leviar un poquitito sus conos de luz Pueden elevar también un poquitito Lo que tengan equipado En cuanto a sus artefactos No le metan mucho Con cuidadito Pero puede que a veces Le falte un poquitito Para que ustedes puedan llegar Digamos A los stats necesarios Para pasar este mundo ¿Les parece bien? Entonces Espero que les pueda ayudar esta guía Y bueno Sin más amigos A disfrutar ahora De las peleitas del mundo simulado Número 3 Bueno vamos de nuevo entonces a intentarlo A ver si podemos pasar el mundo simulado Vamos con estos 4 Conservación Aumenten un 10% Aumenten un 10% el efecto de escudo Para que obtiene el personaje Aumenten la probabilidad Que parezca una bendición De la conservación Vamos para allá Conservación A ver si como nos va Cuando tenga la guerra Lánzala después Que ponga los escudos Con guepardo Ok pato No vamos con esto No tengo nada 6 Vamos que podemos Vamos Mario amigo mío Entonces a ver Este pequeñín le pide Ahí viene Fallé Oiga fallé Bueno vamos para allá otra vez Ok Reventamos uno Así le gusta partir Suavecito No rápido Bien Me la acabo Toma machino Muy bien Primero niveles siempre son sencillos No Ok ya lo Ya lo desbloqueamos Perfecto Muy bien Mi personaje O sea por ejemplo Mi personaje El prota Era de los poderosos Y ahora tiene 1850 en cuanto a vida A ver Quiero ver como lo es Nada más Ya después Lo vamos a recuperar Porque los primeros niveles Son sencillos Muy bien Llegamos al final De delante Nos faltó un 5% de vida del enemigo Aleatorio Y una bendición de 3 estrellas Un objeto raro negativo Ok A elegir Una bendición Tras ganar una batalla La bendición disponible Oh Bueno Vamos primero con esta Para recibir los escudos Desde ya Bueno vamos allá Oh ¿Hay algo que romper? No no hay nada Lleva una semana Como que será para mi Parece Chavi Pero no entiendo Que te pasa amigo mío Que Se queda sin poder Descargar los datos Eudis ¿Cómo estás amigo? Bienvenido en directo Y espero que me fuese un montón Es increíble Me gustó mucho este juego Ah 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 Muy bien Vamos un poquito más Vamos a aguantar acá No importa que después nos curamos Vamos a curar esta pequeñina Perfecto Perfecto Muy bien Ah no Con básico Y aquí le pegamos fuerte Muy bien Ok Vamos con esta La bailo Si tengo a bailo Esa me salió Oh Voy a ir con esta Si ojo Que corre con las manitas Exacto Miren Aquí está bailo La pequeñina Corre Me bailo Se ve más rápida Porque mueve más los piecitos Pero por ejemplo Como en este caso Me recomendaban el hielo Por eso lo elegí Pero aquí hay hartos de Este pequeñín Eh Pero bueno A ver Eh Lo matamos Lo bueno Que quede completito Ok Bueno entonces A pelearla Toma cocherongo Eso Traten de entenderme No es que lo quiera hacer a propósito Vamos con todo Se reventen Bien Este Cargando su escudo Ok Se me pega No lo maté Tenemos que batarlo Tenemos que batarlo Muérese Muérese señor No se murió No se murió Dios Pero aguanta mis escudos Y por la espalda Viene a la maletera Toma cochino A ver como nos va Uy Dios Ok Le pegamos un poquitito Vienen los amigos Entonces Tenemos el todo ya Pero Dios Todo se mueve muy rápido Creo que yo Ah Por la espalda Duele más Eh Bueno empecemos a debilitarle Reducción de resistencia Aunque igual puedo pegar Tengo los escudos Ok Pegamos un buen daño Y ahora vamos a ir acumulando Luego de colocar los escudos Después Le vamos a colocar de nuevo La No necesitamos Le pegamos a este pequeño Sigamos acumulando Con la R Podremos Congelar Tal vez a este Muy bien Ahí repetí Muy bien Porque le rompí escudos ¿Lo mochilaremos o no? Vamos a volgar escudos de nuevo No me importa nada Haciendo mucho escudos Mucho escudos Mucho escudos Eh Tenemos uno Vamos a pegar Para acumular los poquititos De encima Si acaso Muy bien Ok A ver A ver A ver A ver Eh En área Para que pegue más bonito ¡Muéranse! Eh Toma un pequeño Ok Me pegan No importa Tal vez le rompa el Ok Lo congelamos muy bien Le vamos a pegar un vacío ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien Bien Tenemos escudos Tenemos escudos Estoy esperando Que Patito me Uh Ok Le voy a pegar Este lo va a tirar La muerte Va a morir Vamos ¡Excelente Mario amigo mío! ¡Felicidad! Yo estoy ahí Dando la vida Muy bien Muy bien Me quedan Todavía Le quedó 1% ¡Toma Pacerongo! Perfecto Primera vida muerta Fase número 2 Estamos cargaditos otra vez Enquimas de energía Ok Necesito ahora Hacer escudos urgidos Entonces Si Estuvo bueno Patito amigo mío Estamos mucho mejor Vamos a pegar Vamos a romper esto Así que vamos a repetir Muy bien Dos Muy bien Si Llegaron fuerte Vamos a colocar los escudos Ya entonces Ok A un 45 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 Estamos viendo Qué podemos hacer Ya le quedó Un 20% De escudito Lo que delante Me costó mucho Ahora lo estoy haciendo Es lo más fácil Decimos daño Pero aguantamos como campeón Vamos para allá Vamos en área Muy bien Le quedó 1% Vamos a acumular esto Perfecto Le rompimos el escudo Ahm No congelamos Llegamos Llegamos en área Nos quedamos sin acá Vamos a pegar un básico Muy bien Vamos a aumentar La escudita A serio Ok Aguantamos Ok Ok Este equipo Nos pegó fuerte Vamos a hacer Enlace Defensa Aplicamos el escudito Para pegar con la AR otra vez Muy bien Me faltan escudos Ahora si me faltan escudos Ok Perfecto Vamos a hacer esto Aquí Aplicamos la AR Con el Recién puesto Los escuditos Vamos a pegar un chingo De daño Dirían los mexicanos Eso es Muy bien Ok Vamos para comentarle Los daños Al hierro Ataque Adiós Ahm Y tiene contraataque Creo Así que vamos a utilizar La acutación Perfecto Ok Exacto Tenía contraataque Aguantamos Si Ok Le quedó un 10% Le quedó un 10% No lo es necesario curar Vamos a ver Si podemos curar Ok Aguantamos Queda un 7% Queda un 6% Queda un 5% Ok Que un 10% Ok Se puede ver El 5% 4% Ahm Ok Vamos a hacer esto Lo matamos Por segunda vez Aplicamos esto Luego de romperle defensas Llegamos ¡Oh! ¡Me huevazo de daño, amigos! Eso es Curemos Muy bien Me fijaron a mi personaje ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, por favor! Ok Daño en área ¡Muy bien! ¡Vamos, que se puede! ¡Congelate, amigo! No se congela nada A ver ¿Podríamos congelarlo? Creo que no O tal vez este, sí ¡Congelate, congelate, 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 amigo! No se congeló, Dios Venga, mucho me curo Venga, mucho me curo ¡Ay, ay, ay! Ok, me curo ¡Qué onda! ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido en directo Y espero que lo disfruten su botón ¡Ay, ay, ay! Estamos jugando En un universo simulado Intentando pasar esto Que me ha hecho sudar Pero está entretenido Ah, Dios Bueno, a pegarle en área Para reducir más el escudo Muy bien Me quedo en 89 Ah, voy a elegir curar 87 Me falta el escudito Me falta más escudito Y que se cargue el aire Esa ulti está muy buena Ok, me falta el escudo Igual tengo un cudo Pero Ya no Tecidata,収集,完了 Hocacu mark Y que se cargue el aire Y que se cargue el aire Y que se cargue el aire Bien, adiós Aguanten, amigos Ok R de inmediato Después Eh, sí Estoy en 30 y tanto No es que estoy tan, tan, tan viciado Pero eso, espécale Eh, no es que esté Bueno, sí, estoy bien viciado Porque está muy entretenido Ok, casi al final Hay que darle con todo Este pequeñín Pero está muy entretenido No, no hay, mi amigo mío Estoy jugando todos los días Y en cuanto puedo Hago directos también Como por ejemplo Ahora estoy haciéndolo Después de Sensella Salvo cuando hagamos las invocaciones Y Yamir Que lo voy a hacer antes Voy a partir En esas semanas Conejon Y luego seguiré con Sensella Para poder cubrir los eventos Ah, uy Ahora sí, ahora sí que sí Le queda una vida Y ganamos como campeón Sí, amigo mío Faltaba solamente ese daño De la R Gracias, patito Por la ayuda Eres un maldito crack Y yo aquí Sufriendo como banquito Me queda lo último Aguantemos como campeón Y no importa ¿Por qué? De malvirtiendo No, no se co... Ah, sí, se co... Eh, no, básico O sí, fuerte No, viene... Ok Muy bien Amigos míos Aplausos Para que no se pierdan de nada También, por supuesto Agradecimientos a los miembros Del canal que se está mostrando En pantalla Que sin su apoyo No estaríamos acá Y obviamente, por supuesto A ti que estás viendo este video Amigos míos Espero que lo hayas disfrutado Te mando un abrazo gigante Y recuerda también Que estaremos en directo Jugando con Caista Rail Por si quieres pasar a saludar Nos vemos en otro video Amigos míos Un abrazo Chao, 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 chao Aplausos Un abrazo Aplausos Pálimo